El día de ayer iniciamos con esta gran empresa que es la número uno en Social Selling, nuestro lanzamiento de campaña 15. ¿Y qué es lo que no tiene? Primero, este fabuloso set de la línea Novej. Tenemos lanzamientos en programas comerciales y también en cuanto a productos. Esto va a ser un video bastante rápido porque de manera dinámica quiero mostrarles todos los beneficios que puedes ganar. Ahora, tenemos esta línea Novej Skinner Gise que es la nueva línea de Novej que es una rutina diaria para un rostro impecable y radiante. Te va a dar un shot de energía por todos los componentes que contiene y entre uno de ellos las células madre. Y siempre Oriflame se caracteriza porque la calidad de sus productos son excelentes ya que esta es una empresa que viene directamente desde Suecia, desde Europa y los prueba en personas y en consumidores. Y miren, el contorno de ojos, en este contorno de ojos, ¿qué beneficios te da? Uno, que tiene iluminadores ópticos. Esos iluminadores ópticos reflejan la luz y van a aportar iluminosidad a tu piel en ese contorno. Uno, a veces se han dado cuenta que hay personitas que tienen esta parte pues medio oscura, pues ya no vas a ayudarte con eso muchísimo. Tiene partículas Silver Reflect que van a reflejar la luz para que luzca mucho más radiante. Y ojo, tiene contorno de ojo con ácido hialurónico. Está buenísimo. El ácido hialurónico se caracteriza por dar ese efecto de relleno y ayudarte a reducir las líneas de expresión, las finas líneas de expresión. Y la cafeína, la cafeína en el contorno de ojos es lo que ayuda a disminuir ese color oscuro o sensación de fatiga y ojeras. Y lo mejor de todo es que el 80% de personas que fueron testeadas clínicamente estuvieron de acuerdo con que reduce la apariencia de líneas finas de expresión. O sea, este set de Novace Skinner Giants está buenísimo. Ya vamos a enterarnos muchísimo más en las capacitaciones que vamos a tener con la compañía y acompañado de su serum que tiene la tecnología taurina energizante. Así se llama, taurina energizante, que es un, vamos a poner, la taurina energizante lo que te da es que vas a sentir una sensación como de una piel mucho más radiante, de una piel mucho más hidratada. También tiene ácido hialurónico. Y el 90% de personas estuvo de acuerdo, así totalmente de acuerdo, de que la piel es más saludable. Así es. Y también viene acompañado de su crema de día y crema de noche, la cual también contiene las células madre vegetales del AKI y la taurina. Así es, amigos. Todo comprobado científicamente y con muchos ingredientes. Mira, por ejemplo, la crema de noche tiene niamicida y tiene ácido glicólico. Entonces, todo esto es una tecnología de avanzada con este lanzamiento del producto que está buenísimo. La crema de día es fabulosa porque tiene protección solar, 30 de protección solar. Y también tiene la tecnología Pollution Protect, que es la tecnología Pollution Protect que te va a ayudar contra los agresores ambientales. Y la vitamina E, la famosa vitamina E en la piel, que definitivamente es un antioxidante que te va a proteger contra los radicales libres. Entonces, eso es lo que tenemos en este nuevo producto, este nuevo set de No Beige Skinner Gize. Vas a cuidar tu piel y también recordando que esta es una empresa totalmente ética y que hace investigación ecoética. Entonces, eso significa que ahorran la mayor cantidad de agua posible, la mayor cantidad de energía posible. Porque no solamente se trata de que tú te veas bien y que sea una belleza holística, sino también es una belleza inspirada en la naturaleza potenciada por la ciencia. Eso significa que también va a cuidar el medio ambiente. Como verán, esa es una compañía en donde trabajan con panelistas que prueban los productos y ellos son los que dicen, en 90% estamos de acuerdo que los productos son muy buenos, en 89.5% que estamos de acuerdo que deja la piel radiante. Significa que son personas que dan su opinión y la compañía pone las pruebas, tanto en los catálogos como también cuando tú recibes tu producto, te va a venir con un indicativo que es como un pequeño brochure, en donde ahí te dice cuántos panelistas lo probaron y que efectivamente tuvo ese porcentaje de efectividad. Entonces, tienes acá un producto maestro en lanzamiento en campaña 15. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los puntos que también han variado con respecto a la línea Novage, han variado un poquito. La línea Time Restore, por ejemplo, que es la línea que combate todos los signos de la edad, sigue manteniendo sus puntos. La línea Ultimate Lift también mantiene sus puntos. El Ecolion también mantiene sus... No, perdón, el Ecolion ha subido su puntaje. De 80 a 84 puntazos te da. ¿Qué son estos de los puntos? Las personas que están escuchando y quizás digan, no sé de qué me estás hablando, Chino Mandarín, de qué se trata Time Restore, Ultimate Lift, son sistemas de belleza, son tratamientos. El último, por ejemplo, es Skinergize, que es el set que yo les estaba mostrando hace un momento, que es un nuevo set, tratamiento para la piel. Entonces, Oriflame tiene esta línea que es premium, llamada Novage, con extractos de células madre vegetales. Y esas líneas, cuando tú las consumes, pues te va a generar puntaje si tú eres miembro de Oriflame. Y esos puntajes son beneficio para ti, es ganancia para ti, es crecimiento para ti. Porque si tú recomiendas la marca y otras personas también conocen Oriflame gracias a ti y tú las puedes incorporar a nuestra compañía, pues ese puntaje también se te va a sumar y es ahí donde tú ya empiezas a recibir tus comisiones por recomendar Oriflame. Eso es lo bueno de esta gran compañía. Ya saben que es con testeo y más que testeo, sino es con comprobación clínica. Eso es súper importante. Y el puntaje, por ejemplo, del Skinergize es 76 puntos. Es fabuloso. Y nosotros sabemos, los que ya formamos parte de Oriflame, que haciendo 75 puntos a más estás obteniendo muchos beneficios, como el programa de bienvenida. Pero no hay nada mejor que hacer tus 100 puntos, porque con los 100 puntos es ahí donde vas a tener una serie de beneficios, como promociones especiales, como poder generar el incentivo monetario cuando haces tus 100 puntos. Nosotros también no solamente pensamos en la belleza exterior. No todo se trata de la belleza exterior, no, para nada. O sea, la belleza en realidad es un concepto muy amplio. La belleza empieza en el interior, en tu corazón, en cómo te sientes. Y justamente eso también cree Oriflame, que tú aquí promueves la salud. Nosotros somos promotores desde la salud y por eso que promovemos también el bienestar completo desde adentro hacia afuera con nuestra línea Wellness, que es la línea de nutrición de los batidos. Tiene unos productos buenísimos, la línea Wellness, que es el Omega 3, por ejemplo. Y tú que me estás escuchando, te cuento. Ahora están recetando muchísimo dentro de la dieta de las personas el Omega 3 para la prevención de enfermedades, también del COVID-19, previene el asma, te ayuda a bajar los triglicéridos de la sangre. Entonces, es súper bueno el Omega 3 y la malteada, que también es 100% natural. Entonces, definitivamente te da un bienestar completo. Y ahora yo te quiero contar una cosa. También los puntos han variado un poquito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora el sistema de nutrición para todos aquellos emprendedores que forman parte de Oriflame y les gusta ahorrar, aquella persona que le gusta ahorrar, siempre se compra sus malteadas de Oriflame. Las malteadas son unos polvitos que tú le echas en tu leche, en tu jugo, o puedes echarlo en tus comidas, y te va a dar mayor nutrientes, micro y macronutrientes, pero de manera 100% natural. Y ahora, estos sets te están dando 75 puntos. Buenísimo, buenísimo también por ahí. Y lo que estábamos hablando, de la belleza holística. La belleza holística, como yo les comentaba, es una belleza integral, que viene desde adentro, desde lo que piensas, que piensas de una manera bonita, que sientes de una manera... O sea, así es. De eso se trata la belleza. Y yo creo que va también con el estilo de vida, ¿no? ¿Qué estilo de vida quieres tener? De estrés, de estar preocupado todo el tiempo. No, la vida es ahora. Entonces, como la vida es ahora, lo mejor es que trates de cada minuto de tu vida que esté lleno de mucha esperanza, de mucha fe, de mucho amor, y sobre todo amor hacia sí mismo. Eso tiene también que ver con la belleza holística que vas desde tu interior, y también con cómo te sientes, cómo sientes, cómo recepcionas cuando alguien te dice una palabra, cómo recepcionas cuando alguien te dice algo que te gusta o que no te gusta, esas cosas. O cuando, por ejemplo, tú tienes que dirigirte a alguien. ¿Qué tipo de palabras le hablas, le dices a esta persona? Son palabras de construcción constructiva, son palabras quizás que vienen de la amargura. Entonces, por eso, que lo mejor es estar equilibrados, pensar en un equilibrio. No solamente acá en Moriflame hablamos de temas económicos también, sino también de crecimiento personal, y por eso que la belleza holística tiene que ver también con cómo nos sentimos. Y Oriflame te quiere dar una ayudadita, te cuenta que te quiere dar una ayudadita para que sientas bonito, como con sus nuevos aceites esenciales. Tenemos esta nueva línea que está súper, súper buena, que es la línea Mind and Mood. Dice, transforma cada momento en una emoción, literalmente. ¿Por qué? Porque la ciencia, la neurociencia ha comprobado que hay ciertos olores naturales que te transportan y te ayudan a sentir unas emociones positivas. ¿Por qué no? Si tienes una ayudadita, pues a buena hora. Por ejemplo, esta línea Mind and Mood, ¿qué significa Mind? Mind en español significa mente, Mood significa estado de ánimo. Entonces, es la primera línea de aceites esenciales, o sea, han sido extraídos de plantas, hierbas. Entonces, por ejemplo, tenemos una de ellas que se llama Energize Me. Entonces, es esta chiquita de aquí. Energize Me te va a ayudar a que cuando tú percibas esa fragancia de este aceite esencial, pues te sientas energizado. Tienes, por ejemplo, esta de aquí que es Empower Me. Empower Me, en español es Empodérame. Y cuando tú sientas esa fragancia, tu cerebro lo va a sentir y vas a percibir esa fragancia de ciertos aromas de plantas, de flores, de unas hierbitas que te van a ayudar a sentirte también empoderado. Y para aquellas personas que a veces en algunos momentos se sienten tristes, en otros momentos se sienten alegres, entonces no saben, están en un terremotito así emocional y medios que se me quieren desequilibrar, Ori Flame te dice no te me desequilibres, por eso yo te voy a dar un aceite esencial llamado Balance Me. Balance Me significa equilíbrame. Entonces, cuando, por ejemplo, estés pasando por un momento emocional que no sabes si estás triste, alegre, no sabes si reír, llorar o qué hacer, porque a veces hay personas que parece que se esmeran en querer pues que uno pierda los papeles, suele pasar, pero uno tiene que guardar su postura, uno tiene que guardar su equilibrio total y para eso Ori Flame te quiere dar una ayudadita con esta línea que se llama Balance Me, este aceite esencial, como también para aquellas personas que somos, por ejemplo, como nosotros los emprendedores Ori Flame que andamos en cierre de campaña, ayudando a nuestros socios a que suban de nivel, a que crezcan cada vez más, a que logren sus metas, a ir por todo y a veces llega el cierre de la campaña y estamos súper emocionados y con la adrenalina y por ahí que te quiere dar un cierto estrés, entonces, hay un aceite esencial llamado Relax Me o aquellas personas que quizás les cuesta poquito, un poquito conciliar el sueño, también pueden tener ese aceite esencial Relax Me que tiene también otros tipos de hierbas que te van a ayudar a que te sientas relajado, pero ¿cuál es la novedad en realidad con estos famosos aceites esenciales? Que quizás tú puedes haber escuchado aceites esenciales de otras marcas, está bien, puede haber, yo he escuchado, pero la de Ori Flame es la primera en el mundo con pruebas de neurociencia, la primera en el mundo con pruebas en neurociencia, científicos, neurocientíficos han probado la efectividad de estos aceites esenciales de Mind and Mood de Ori Flame, así que nos sentimos muy orgullosos, bravo, excelente, y miren lo que dice aquí, nuestras mezclas de aceites esenciales están formulados con ingredientes 100% naturales, naturales, obtenidos de manera responsable, ¿por qué? Porque Ori Flame es una marca que ama el planeta, no solamente quiere verte bien a ti, no solamente quiere que tenga salud, bienestar y buena economía ingresando a la empresa y que tú formes tu emprendimiento, sino también es una empresa ecoética, y por eso que siempre es responsable, cuida los ingredientes, la fabricación, todo el proceso de fabricación es netamente sustentable. Así es amigos, entonces le damos un aplauso enorme y la bienvenida a esta nueva línea Mind and Mood en nuestro catálogo, para nuestro propio uso y beneficio. Gracias, gracias Ori Flame por este producto tan bueno. Y ahora tenemos también otros lanzamientos, acá voy a ir un poquito más rápido, ¿qué tenemos? tenemos una colonia, es una agua de coco natural y melón, que es riquísimo, de medio litro, pero algo importante que rescatar, la línea Love Nature, sus envases, sus envases reemplazan 188 toneladas de plástico virgen por plástico reciclado, quiere decir que es un empaque sustentable que también protege el medio ambiente, y lo mejor de todo es el precio, yo te invito a ver el catálogo y te vas a quedar sorprendido por la calidad, el precio que tiene está buenazo, sobre todo, esos productos que son nuevos en lanzamiento tienen el menor precio del catálogo, uno de los más bajos económicos, así que aprovecha antes que después se vayan a agotar. También tenemos este otro lanzamiento de esta agua de coco natural y melón para hidratar la piel y estos colores en maquillaje, aquellas personas que les gusta maquillarse también tienen estos productos para la belleza, ustedes saben que en Oriflame no solamente hay chicas sino también hay caballeros, hay varones trabajando y haciendo su negocio de Oriflame, pero saben que ellos están aquí a pesar que también hay maquillaje porque pues un negocio donde hay productos de mujeres es un negocio sustentable porque a las mujeres nos encantan los productos de belleza y compramos y nos afiliamos porque queremos ahorrar, ¿sí o no amigas? Por supuesto, claro que sí. Entonces ahora hay unos tonos totalmente distintos, estos son de crayón, tiene larga duración 12 horas, esa prueba de agua, por ejemplo, yo ya hice mi pedido y he pedido a algunos que tienen el tono medio rojito que era lo que siempre quise, ¿cómo que si era medio así, medio rojito guinda? Es lo que quería y ya me lo compré también. Así como estos nuevos esmaltes duraderos, hasta 11 días de duración estos esmaltes, ¿cuál es la característica? Que unos son brillantes y otro que son esmaltes en gel, en gel. Entonces puedes utilizar los tonos, son varios tonos que han salido, no solamente este rosadito, sino este es un ejemplo porque en el catálogo hay muchos más tonos. Y después, para finalizar con el acabado, utilizas el gel, que es el top coat, o sea, lo que va encima, el brillo, para que te dure tus más de 11 días, así es. Luego, ¿qué tenemos por aquí? También les cuento que Oriflame apoya a las aldeas infantiles S.O.S., comprando tú este jaboncito hermoso, que también es un jabón biodegradable y este jabón en barra es dermatológicamente probado, también estás apoyando a las aldeas infantiles S.O.S. de Oriflame, te apoya Oriflame. Y tenemos ofertas muy buenas del 70%, mira, a 3 soles 90, 9.90, y eso que aquí está precio público, ojo que a ti te viene con mayor descuento por ser emprendedor de Oriflame, entonces así tienes del 60%, 60, 75, 70% de descuento, luego también aprovecha que hay ciertas promociones que son solo por semana, por ejemplo, esta crema que es para escote y cuello solamente es hasta el 23 de octubre, la promoción da este precio que es buenazo esta crema, y así, hay algunos que hay que tener bastante ojo, ojito en las fechas, ojo, ojito en las fechas, y esta nueva línea que es una máscara, mascarilla de acción dual de Pure Skin, también es una novedad del catálogo, que ahí donde vas a encontrar mayor detalle, y bueno, por la compra de uno de los productos de Pure Skin, puedes llevar a 7 soles 90 este removedor de impurezas, que es este fierrito que ven en la imagen, este de aquí, exacto, puedes llevar ese removedor de impurezas, como también tenemos la nueva pasta dental de Oriflame, protección total hasta por 12 horas clínicamente comprobada, entonces, esta es una nueva pasta dental, ya teníamos en otras presentaciones, pero, ¿qué es lo que tiene? eso tiene sabor de menta fresca, y también está mezclando aceites herbales, entonces, tiene un activo antizarro, tiene un activo Breathe Neutralizer, que te va a ayudar con el, a neutralizar los olores, y activo Remineralizing, que va a fortalecer el esmalte, así es, y lo mejor es que es libre de triclosan, o sea, no tiene componentes dañinos, al contrario, ya sabemos que la pasta dental de Oriflame, por introducción precio público está 9.90, pero al socio le sale mucho más cómodo, así que ya sabes, a Feelings y Oriflame les conviene ser parte de Oriflame definitivamente, puedes compartir también si gustas este video para que las personas que lo vean se den cuenta del ahorro que tienen al adquirir estos productos muy muy buenos para su consumo, y si los recomiendan ya saben que pueden ganar muchísimo más, entonces, para aquellas personas que realizaron sus 100 puntos en la campaña anterior y ahora hacen sus 100 puntos a 14.90 tienen su sartén antiadherente, así es, hay personas que ahorita están calificando un viaje a Las Vegas, así que sigamos dentro de la calificación, estamos, nos vamos juntos a Las Vegas y lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, ahora, te invitamos a digitalizar tu negocio con el catálogo digital, que puedes enviar el enlace del catálogo digital por WhatsApp y por ahí mismo te hacen tus pedidos, eso es algo buenísimo, también los invitamos a que ustedes le den like a la página o ingresen al grupo de la página Team Belleza Total Oriflame, en donde hay entrenamientos de parte de la compañía Cápsulas de Belleza y también el canal de YouTube de Oriflame, y ahora, esto me encanta, tenemos la colección Tendencias, premios, premios por invitar personas a que se unan a tu equipo, ¿cómo ganas todos estos premios? La colección Tendencias que está súper bonito, de la siguiente manera, pero antes de, quiero comentarte una cosa, Oriflame es una compañía de Social Selling en donde te está ofreciendo un emprendimiento digital, que tú puedas trabajar desde tu casa y empezar a generar ingresos, y la mejor forma de entrar a Oriflame y de crecer en equipo es ganándote los premios, somos la única empresa de Social Selling en donde desarrollamos también el Network Marketing en donde no requiere inversión y donde tú puedes ganar estos premios tan fabulosos recomendando la marca, así es, por ejemplo, el primer premio, vamos a pasar aquí, puedes escoger cualquiera de estos relojes invitando a una persona que haga 75 puntos en su primer pedido, tú para ganar todos los premios tendrás que hacer 100 puntos, este programa dura campaña 15, o sea, ahorita en campaña 15 te puedes ganar estos premios, ¿ya? Entonces, esto lo tienes por un invitado, por dos invitados ganas lo anterior más, puedes elegir uno de estos bolsos, a mí me encanta esa mochilita rosada, está bien bonita, por tres invitados puedes elegir entre estos bolsos de viaje que están hermosos, por cinco invitados, te eliges este cuarto premio que es una de estas bonitas maletas, pero no solamente eso, vamos a ver la vigencia del programa, aquí dice la vigencia es hasta el 27 de noviembre, la vigencia es hasta el 27 de noviembre, eso quiere decir que termina en campaña 16, o sea, estos premios los puedes ganar tanto en campaña 15, o sea, ahorita estamos en la 15 que termina el, acá tengo el 6 de noviembre, o sea, el 6 de noviembre termina la campaña 15 y también los puedes ganar en la campaña 16, pero hay algo importante que te tengo que contar, que si tú deseas ganar más y poder obtener este kit de youtuber, tienes la posibilidad de ganar el kit de youtuber gratis, ganándote todos los premios en campaña 15, o sea, desde ahoritita, ya empezamos ayer hasta el 6 de noviembre, hasta el 6 de noviembre, toma nota, tienes hasta el 6 de noviembre, amigos, 6 de noviembre, anótalo en tu agenda para traer a tus 5 invitados y poder ganar no solamente esos premios fabulosos que te he mostrado anteriormente, sino también este kit de youtuber, entonces, este kit de youtuber tiene estas características, un aro de luz, un trípode de 1.6 metros, un control remoto, un conector, tres clips para teléfono celular, encima tiene tres clips para teléfono, normalmente vienen con uno nada más, tiene un estuche, o sea, también viene con su estuche lo máximo, o sea, está buenísimo, así que amigos, a ganarse esta bonita colección que está hermosa, yo te recomiendo que trabajes por tus sueños y estás con una gran empresa, una compañía de social selling en donde hacemos network marketing, formamos líderes, formamos personas exitosas y tú definitivamente que me estás escuchando puede ser una de ellas, anímate a ganar todo lo que Oriflame tiene para ti, esto definitivamente no te lo va a dar cualquiera, ¿por qué? Porque allá afuera el mercado te exige una gran inversión y muchos riesgos y mucho dinero de por medio para que construyas un negocio, pero acá en Oriflame tú no requieres esa fuerte inversión, solamente requieres de pasión, energía, enfoque, recomendar, te pregunto, ¿alguna vez te pagaron algo por recomendar, no sé, a ver, un restaurante? Te fuiste a un restaurante, te gustó cómo te atendieron, te gustaron los platos que sirvieron, recomendaste tus amistades, los llevaste a ese restaurante, te reuniste con ellos ahí y acaso el dueño del restaurante te dijo, toma hijito, te doy 10 soles por haber traído a 10 amigos, nada, ni cambio acá vas a ganar dinero en efectivo desde tu primer invitado y vas a generar esos premios, no va a ser de la noche a la mañana si es que no haces nada porque eso es como un negocio, o sea, el esfuerzo que se necesita aquí es tal cual como si tú fueras dueño de un negocio porque esto es un negocio, tal cual, esto es un negocio y por lo tanto requiere esa misma energía, ese mismo enfoque, esa misma planificación para que ganes como un empresario, como lo que eres, porque ¿quiénes son los dueños de un negocio? Los empresarios, así es, y nosotros somos empresarios de Oriflame y estamos muy contentos de poder darte esta información para que tú día a día puedas ganar mucho más, puedas obtener tus sueños, puedas viajar por el mundo, puedas mejorar tus finanzas, puedas alcanzar lo que tú te propongas de la mano con esta compañía que te da una herramienta fundamental que es capacitaciones gratuitas, que te da programas comerciales, premios, calidad, y te dice hagámonos socios, seamos socios estratégicos, trabajemos juntos, recomienda mi marca y yo te voy a beneficiar ayudándote con tu propósito que es ayudar personas a que también puedan cumplir lo mismo, porque eso es, en la vida se trata, no te estoy hablando del dinero, te estoy hablando más allá de eso, te estoy hablando de que cumples tus sueños, de que cumples sus metas, de que ayudes a las personas a que ellos puedan mejorar su estilo de vida y eso es lo que nosotros hacemos aquí en Oriflecto. Bueno, gracias amigos, nos vemos, chau chau.